... Nos encontramos en esta oportunidad en el Ministerio de la Defensa y a continuación lo que ustedes van a apreciar en sus imágenes es el cerebro operacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en este momento se encuentra supervisando en la sala situacional todas las informaciones que a nivel nacional se están generando a propósito de las elecciones regionales. Recordemos que el Plan República tiene desplegado más de 140.000 efectivos en todos los estados de la República, monitoreando minuto a minuto lo que es la situación que se está generando en estas elecciones. Ya en horas de la mañana, el mayor general González González indicó que se había procedido a la detención temporal de al menos 11 personas debido al cometimiento de infracciones e ilícitos electorales. Sin embargo, ya la mayor parte de ellos han sido, una vez recibido el llamado a la atención, nuevamente puestos en libertad. En líneas generales y tomando en cuenta que son más de 16 millones de electores que el día de hoy están sufragando, el mayor general González González destacó que la jornada ha sido positiva y que ha sido bastante significativa la situación que se ha venido generando a nivel de orden público en esta jornada electoral. De hecho, ya el mayor general González González se encuentra en este momento supervisando personalmente lo que es el proceso de despliegue del Plan República y también de lo que es las informaciones que se están generando. Recordemos que esta sala situacional ha trabajado 24 horas al día y que constantemente está recibiendo información en pantallas informativas de todo el país, de todas las informaciones que son entregadas, que son coordinadas y que son sobre todo consignadas ante esta unidad operacional, la cual está llevando el control y lo que es el despliegue del Plan República. Es bueno también destacar que a esta hora ya se ha comenzado lo que es de lleno la jornada electoral, ya prácticamente el 100% de las mesas electorales están trabajando y en horas de la tarde del día de hoy se va a estar produciendo un segundo boletín por parte del Comando Estratégico Operacional y también en caso de ser necesario, el CNE ha indicado que se podría extender el lapso de apertura de las mesas a fin de que nadie se quede sin el derecho de votar en estas elecciones. Ya el Mayor General González González está dirigiendo algunas palabras para informar al personal del Comando Estratégico Operacional. ...trabajo que están desempeñando cada uno de ustedes aquí, cada uno frente a la computadora, atendiendo a cada una de las guarniciones y bueno, en general el trabajo que estamos haciendo, un esfuerzo mancomunado de todos, el cual yo reconozco y agradezco. Estamos seguros de que este esfuerzo nuestro va a redundar en un resultado para final del día extraordinario. Debo informarles que todos los mensajes que hemos recibido de las guarniciones son los mejores para la información general de ustedes. No hay desórdenes en ningún lado, todo el mundo está votando en orden, solamente hay 11 personas detenidas y en una circunstancia que más bien yo dejaría de lado hay un caso que el señor se disculpó reiteradamente ante el fiscal que se puso diciendo que no sabía que había ocurrido. Y mire, yo no entiendo. Yo me atreví a hacer una reflexión yo mismo. Y es que nosotros cuando vamos a los cajeros a sacar dinero, regularmente cuando la máquina nos da el recibito, por lo menos yo lo rompo. Hay quien lo apieta como hiciste tú y lo bota a la basura. Es posible que subconscientemente cualquier persona al recibir su ticket inconscientemente pues lo rompe. Porque de verdad no se explica. Las personas no han podido explicar la razón por qué han roto el ticket, por qué lo han arrugado. Sin embargo, bueno, vamos hasta ahora, 11 de la mañana y quizá un poquito, 11, 5 minutos, el escenario que tenemos en todo el país es el mejor. Gracias a Dios. Las Fuerzas Armadas haciendo su trabajo, el CNE haciendo su trabajo. Bueno, y la población en general, todos haciendo lo que tienen que hacer. Mostrando madurez cívica, madurez ciudadana, madurez electoral. Y mostrando la mejor imagen de nuestro país aquí dentro y en el exterior. Bien, de nuevo les saludo y les felicito por lo que están haciendo. Un abrazo. Bien, con esta información entonces volvemos nuevamente a los estudios del operativo Voto 2008 El Pueblo Decide de Venezolana de Televisión. Con esto entonces volvemos nuevamente a los estudios de nuestro operativo.